El diablo, el diablo, él trabaja para robar, robar la fe de la persona. Lo que el diablo quiere es robar su fe. Porque cuando el diablo logra robar su fe, él logra tocar en su fe, él es capaz de destruir cualquier área de su vida. Él es capaz de hacerle un mal a cualquier área de su vida. Porque su fe, él es un tesoro. Su fe es un tesoro. Y evidentemente que Satanás, él sabe que su fe es capaz de vencer toda y cualquier adversidad que usted está pasando. No existe un problema que pueda resistir nuestra fe. Entonces, si Satanás, él va a usar todos sus artimanhas, él va a usar toda su estrategia para intentar destruir su fe, para intentar anular su fe, para intentar quitarle la única cosa que es capaz de vencerlo. Porque nosotros no vencemos porque estamos dentro de una iglesia. Nosotros no vencemos porque conocemos la Biblia. Lo que nos hace vencer, lo que nos hace vencer, es la fe. Entonces, si la fe es lo que me hace vencer, el diablo no va a atacar otra parte de mi vida si no mi fe. Entonces, él va a usar el pecado, él va a usar la familia, él va a usar comentarios, él va a perseguir, él va a buscar maneras para intentar destruir esa fe. El apóstolo Pablo, en el capítulo 4 de 2 Coríntios, él nos habla sobre eso. Vea por favor, capítulo 4, verso número 7. 4, 7. Qual es el título? Viviendo qué? Dice así, pero tenemos este tesoro, en qué? Que tesoro es este? Que tesoro es este? Nuestra fe. Él nos dice, tenemos este tesoro, en un vaso de qué? Debarro, que somos nosotros. Es un tesoro. La fe es un tesoro que está en un vaso. Debarro. Cuando usted tiene un tesoro, qué es lo que usted hace? Usted cuando tiene una cosa de valor, una roja, un reloj, un dinero, usted lo va a qué? Usted va a colocar en el banco? Si no hay como poner en el banco, usted va a colocar dentro de una carrafuerta, de un cofre. Si usted no tiene un cofre, una carrafuerta, usted lo va a... Es o no es verdad? Usted va a colocar, va a buscar un lugar para guardar aquello de tal manera que nadie venga aquí a robar. Usted no derra dinero, bueno, monedas usted está a derra. Mas usted no va a derra sin 10 mil dólares en cima de la mesa, de la cocina. Va a derra? Va a o no va? Por qué? Ah, mas en su casa solo no hay renta de confianza? Mas mismo que usted esté viviendo con su marido, con su esposa, con sus hijos, con su mamá, su papá, usted no derra 10 mil dólares en la mesa. Por qué? Ah, 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 ah. Porque usted sabe que después... Quem fue? Es o no es verdad. Usted ve todo lo que usted considera un tesoro, usted protege, usted guarda, usted esconde. porque usted sabe que es algo valioso es algo que nadie puede tocar y no importa si usted está con su familia con quien sea, hasta la persona que vive sola ella no deja el dinero tirado la persona puede estar sola, ella vive en un cuarto sola con jave pero no deja el dinero encima de la mesa porque ella tiene un pensamiento y si alguien entra es verdad o no es verdad usted ve que las personas que todos tenemos una consciencia de algo valioso de algo que consideramos importante entonces ese algo valioso lo metemos en un lugar bien escondido, bien guardado lo voy a poner en un lugar donde nadie lo va a encontrar porque yo considero aquello valiosísimo y Pablo digo que nosotros tenemos nosotros tenemos todos tenemos ese tesoro en un vaso de barro y ese tesoro es nuestra fe y por eso que el diablo quiere robar ese tesoro porque si le roba ese tesoro él será capaz de robar su matrimonio él será capaz de robar su salud él será capaz de robar su felicidad porque él es tu tesoro más grande que es la fe ahí él dice así él dice así ve lo que él dice él dice así para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en qué en todo pero no angustiados entonces se ve que cosa interesante la fe la fe no impide que nosotros seamos atribulados usted va a pasar por tribulaciones pero la biblia dice pero no estaremos como angustiados o sea de Dios voy a ser atribulado pero yo no voy a vivir angustiado porque la fe no me deja sentir angustia la fe no me deja sentir angustia ahí él dice más pero en apuros en apuros pero qué entonces podemos pasar por apuros por situaciones difíciles mas no no nos desesperamos cuando usted tiene ese tesoro que está intocado cuando usted tiene ese tesoro que es su fé que usted no deja que nada ni nada y la toque entonces usted pasará por apuros pero no vivirá desesperado cuando usted cae en desesperación es porque su fé ya fue tocada cuando la fe tocada entonces yo me desespero porque yo comienzo a pensar que Dios me abandonó y ahí comenzan los cuestionamientos comenzan los cuestionamientos por qué si yo voy a la iglesia por qué me pasó eso si yo voy a la iglesia entonces por qué que Dios que Dios no me libró de aquello y por qué pasó esa situación entienda el hecho de andar con Jesús no significa que nosotros estaremos dentro de una burbuja la fe no impide que vengan las tribulaciones la fe no impide que vengan los apuros la fe no impide que vengan los problemas la fe no impide ah no bispo no la fe nos hace vencer las tribulaciones mas no impedir que ellas vengan amén está compreendendo sim ou no porque se fuera assim Jesús no hubiera pasado por lo que ele pasó Jesús no fue perseguido fue o no fue Jesús no pasó tribulaciones pasó o no pasó amenazas Jesús ya estuvo en apuros mas la fe lo mantuvo siempre firme firme entonces es ese entendimiento que nosotros tenemos que tener usted no va ser no va evitar que vengan problemas mas la fe es un tesoro con ese tesoro usted puede alcanzá-lo que usted queira vamos seguir leyendo que yo voy a hablar otra cosa que cosa interesante estamos atribulados em todo pero não angustiados em apuros pero não desesperados perseguidos pero o que pero no desamparados derribados pero no destruidos significa que mismo siendo una persona cristiana usted puede tener un tropezo usted puede tener un tropezo hasta caer y el grande problema es que las personas cuando ellas tienen sus tropezos la primera cosa que el diablo hace es adonde está deus adonde está la fe y de que te sir vira la iglesia y mira tú no da diezmos y porque deus no permitió eso el diablo imediatamente comienza que a atacar para robar que el tesoro porque nosotros gente podemos tener tropezo usted pensa que jo como bispo não tengo tropezos jo também já tuve pérdidas já tuve pérdidas não pensa que nuestra vida é solo vencer 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 no momento que usted tropeza mas o bispo e deus qual problema de deus ué jesus não murió não foi crucificado sim ou não mas ressuscitou então significa que jo pode tropeçar mas jo voy a levantar me porque essa tem que ser nuestra fé la fé es eso es un tesoro que jo no puedo permitir que nadie me lo quite que nadie me lo robe usted por causa de su fe usted va passar situaciones adversas porque de pronto usted va vivir una situación un ejemplo de que su pareja le va a decir assim oh fulana se tu continuas diendo a esta iglesia yo me voy de la casa y ahora la persona que tiene ese tesoro dentro dela aquela fé ela disse assim oh fulano veis aquela puerta que está de es la puerta de salida que levade a bem mas o bispo é mi pareja são 5 anos de pareja 10 anos 20 anos 30 anos o bispo e de errar mi matrimonio mi familia se destruir e quem digo que se destruir porque com esse tesouro que usted tiene que su fé usted va agarrar desse tesouro e va comprá la salvación de su pareja como bispo con la fé porque su fé hará con que su pareja sea transformado assim como ele fue ele regressa solo que aí usted va colocar una condición cuando ele queira regressar usted va decir a fulana solo regressa se tú vas con migo la iglesia am am está compreendendo sim ou no porque porque é mi tesouro y yo no dejo que mi tesouro sea robado yo no dejo que mi tesouro sea quitado por nada ni por nadie porque de pronto usted va hacer un examen y digamos que le encuentro una enfermedad el médico dijo fulano usted tiene una enfermedad muy grave y ahí el diablo viene y le dice así y de que te sirvi a la iglesia mira tú vas a la iglesia ahora te sale la enfermedad y adonde está Dios es eso que el diablo hace porque lo que le quiere es que robar que el tesouro el tesouro entonces yo recibo una noticia como esta mira tu está enferme la enfermedad es muy grave no voy a desesperar me no voy a desesperar me porque yo voy a agarrar de ese tesouro con ese tesouro yo compro me cura cuando yo digo compra por favor sepa entender no estoy referiendo me a que a dinero estoy referiendo que la fe me da la condición de adquirir lo que yo que la fe me da esa capacidad por eso que la biblia llama de tesouro usted tiene un tesouro para que para usarlo en un momento adecuado cuando usted guarda dinero cuando usted ahorra dinero cuando usted guarda rodas usted lo hace porque en un momento usted va necesitar de aquel dinero de aquel ahorro o no es así entonces cuando llega el problema cuando llega la dificultad es el momento no es momento de usted desesperarse ni cuestionar a no es momento de usted menos mal que yo tengo el tesouro me apareció la enfermedad a ver de agarra ese tesouro aquí y colocar en el altar y yo soy curado no sé si me hago entender usted de pronto bispo yo supe esta semana mi marido me engana con otra mujer bispo y yo estoy en la iglesia y qual problema mas bispo yo soy fiel a deus y mi marido anda contra mujer agarre agarre de que de este tesouro y venga para el altar y coloque en el altar su fé y diga oh deus yo quiero mi matrimonio restaurado y así será amén gente se mi hago entender por eso que la biblia llama de tesouro entonces la fé es un diga en voz alto la fé es un tesouro entonces usted tiene que agarrar ese tesouro en las horas que usted necesita y usar ese tesouro para obtener lo que usted quiere ay bispo es que mi hijo está en la droga yo como madre estoy desesperada y su desesperación sacará su hijo de la droga su desesperación hará su hijo cambiar no que usted tiene que hacer vade al tesouro vade al tesouro agarra del tesouro y venga para el altar y diga está aquí oh deus yo quiero mi hijo transformado se me hago entender para eso es el tesouro por eso que la fe la biblia llama de un tesouro para que yo use ese tesouro entonces tenga cuidado para que ese tesouro no le sea quitado con palabras negativas con amenazas con palabras de dudas con personas mal intencionadas que vienen a hablar tonterias en contra de su fe en contra de la iglesia porque lo que lo diablo solo quiere una cosa es su tesouro porque se le roba su tesouro se acabou su familia usted no va tener como recuperarla se le roba su tesouro le colocan la enfermedad usted se muere con ella porque usted no tiene el tesouro usted no tiene como salir del problema porque el tesouro fue robado por el diablo entonces el apóstolo São Pablo le digo somos atribulados pero no angustiados en apuros pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos ahí dice así donde quiera que vamos llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo teniendo que el mismo espíritu de 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 fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablei nosotros también creemos por lo cual también que entonces cuando usted cree usted habla yo voy a vencer yo voy a vencer no diga con fuerza yo voy a vencer porque la fe es así yo creí entonces yo voy a hablar mi marido se va convertir porque yo creio la persona que dice yo creio ella dice yo voy salir de la miséria porque yo creí yo hablei yo creio creio que voy salir de esta miséria creio que me voy a curar de esta enfermedad creio que voy a recuperar mi familia creio que me voy a liberar de este tormento creio creio porque yo tengo esta fé ahí él termina diciendo así y sabemos que él que ressuscitó al señor Jesús a nosotros también nos ressuscitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros quien ressuscitó Jesús quien quien ressuscitó Jesús de los muertos quien quien ressuscitó el Espíritu Santo fue el Espíritu Santo que ressuscitó Jesús de los muertos entonces él que ressuscitó a Jesús de los muertos también nos ressuscitará usted puede estar aquí hoy muerto en vida o bispo yo me considero un muerto en vida yo me considero un difunto ambulante o bispo mi vida perdido sentido yo estoy siendo atribulado yo estoy angustiado yo estoy desesperado yo estoy passando por cosas terribles pero el Espíritu que ressuscitó a Jesús también le ressuscitará le levantará le sacará de esta situación amén gente pero no permita no permita que su su que tesouro ele sea robado no permita toca en mi casa mas no toca en mi tesouro porque si yo tengo un tesouro yo restauro la casa toca en mi cuerpo puede tocar en mi cuerpo causando enfermedad mas no pode tocar en mi tesouro porque com ese tesouro yo me curo está compreendendo sim ou no toca em mi negocio pode tocar en mi negocio no problema robaron negocio perdi ese negocio no problema yo agarro ese tesouro y abro un negocio más grande todavía amén gente está compreendendo quem me está compreendendo por lo que yo creí yo también hable então se hable dessa maneira hable com essa fé quando vengan pensamentos de duda que o diablo diga assim adonde está tu Deus usted diga assim mi deus está en el cielo y también mi corazón el del mundo está muerto mas Jesús ressuscitó mi deus está en el cielo también mi corazón el del mundo está muerto mas Jesús ressuscitó amén está compreendendo sim ou no assim tiene que ser nuestra fé ser a su fé assim como creí también hablei como creí también hablei ah fulana mira su marido se fue de la casa con otra mas de la misma manera que ele salió por aquela puerta ele va regressar solo que diferente porque a hora ele va regressar ele tendrá que ir comigo para la iglesia porque se ele no for yo también lo acepto yo creí por eso yo hablé amén está compreendendo sim o no o sea é fé é tesouro yo tengo ese tesouro gente por favor guarda eso nunca mais se olvide la fe es un para que usted lo use usa é súdio é grátis que Deus maravilhoso le deu um tesouro e não le cobrou nada tesouro está dentro de usted y de pronto usted estaba regalando su tesouro para el diablo está ahí el tesouro agarra de él y venga para el altar agarra del tesouro y venga para el altar porque aquí en el altar usted resuelve cualquier cosa amén gente fuera del altar no se resuelve nada mas aquí en el altar usted resuelve todo no permita que nadie robe su tesouro mantenga la fé es como la biblia muestra que rob rob en un día en un día ele perdió la mujer perdió los bienes perdió la riqueza perdió los hijos perdió la casa perdió todo en un día el diablo le robó porque diablo digo assim para deus toquen lo que ele tiene a ver se ele no blasfema em tu própria cara el diablo digo eso para deus toquen lo que ele tiene y tú vas a ver si no va a blasfemar y deus le digo así al diablo vaja puede tocar en todo lo que tiene solo no toquen la vida de ele y el diablo fue mató él tenía 10 hirros el perdió los 10 hirros en un accidente mató los 10 hirros robaron los camedios robaron el oro de ele perdió eso perdió aquello perdió todo y vinieron personas decían robaron eso murieron los hirros pasó eso pasó lo otro y dice la biblia dice la biblia que rob levantó las manos y dijo así Dios dio Dios quitó alabado sea Dios o sea el diablo robó lo material mas no tocó adonde en el tesoro ahí el diablo no satisfecho él regressó a la presencia de Dios y dijo así señor ahí mejor dice él regressó a la presencia de Dios y Dios dijo así o Satanás te dice te cuenta de mi servo rob hombre íntegro recto temeroso de Dios y apartado del mal y mismo tú quitando le todo él no perdió la fe ahí el diablo digo así carne por carne todo lo que el hombre tiene dará por su vida toquen la carne de él toquen la carne de él para ver si él no blasfema y Dios dijo puede ir Satanás toca toca y el diablo fue y genó rob de jagas él quedó con el cuerpo todo endiagado y la mujer de rob digo así aún estando así tú mantienes tu fé maldice a tu deus y muérete y rob y rob le dijo a él tú estás loca loca no jamás lloré eso gracias señor mantuvo que el diablo robó lo material mas no robó el tesoro que fue lo que aconteceu con ese tesoro rob rob compró el doble de lo que él tenía doble de riquezas doble de propiedades doble 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 fue curado tuvo otros diez hijos usted ve que el tesoro de rob no fue tocado y él recuperó al doble lo que satanás le había robado